...y los asuntos, bueno, a veces, muchas veces, siempre, le damos mucho privilegio a la cuestión política, a la cuestión económica, y estos asuntos sociales quedan al margen de toda esta problemática. Es por eso la importancia de hablar... Yo conversaba con algunos amigos y me decían ¿Tú crees que es importante hablar de discriminación racial? Claro que hay que hablarlo, y es que hay que hablarlo, porque existe, es un problema que existe y no podemos reducir. La Cuba, es que estamos viviendo ya, la Cuba por casco, ya la estamos viviendo, es una Cuba muy diferente. Es que yo hace 2008 salí de Cuba, estoy seguro que la Cuba que yo dejé atrás ni se parece remotamente a la Cuba que estamos viviendo, o sea, me dio tantas cosas, yo me he perdido, ¿no? Entonces, esta es la Cuba que tenemos que asumir y la que nos va a tocar, de algún modo, enfrentar, dar nuestros esfuerzos y luchar por esto. Hay otro aspecto importante que yo quisiera apuntar en estas cuestiones, y yo traía con un par de notas acá, pero no quisiera que en este debate, nada más voy a lanzarlo para que ustedes reflexionen y nos devuelvan, entre todos, poder organizar un poco este debate. Por ejemplo, también hay una problemática en cuanto a la poca representatividad en la participación de las personas negras en la economía rural y en la tenencia de tierra. Sabemos que se abrió, bueno, un poco con la reforma, entre comillas, raulista, y el supermerío de esta reforma, que bueno, dicen que no van a resolver los problemas, y bueno, y todos sabemos que es para seguir afianzando, ¿no?, el régimen que está en la mano. Sabemos que la población negra generalmente no vive en los campos, y eso, ¿verdad? Es una, es una, es un, ahí se puede hacer un análisis también, hay un enfoque ahí en ese sentido. También, Darcy hablaba de algo muy importante, por ejemplo, del turismo. En el turismo, además de haber poca representación de las personas negras en lo que es el sector del turismo, también nos encontramos con algo muy simpático, o que, podríamos decir simpático, entre comillas, por ejemplo, en los años 90 crearon un ron cubano, ¿cómo se llama ese ron? La mulata, pero no es la mulata, no sé, sentada en un taburete normal, corriente, o con un libro en la mano, la promoción de ese ron, sino es la mulata, vuelve ese discurso de la mulata que da placer, la mulata que es sexual, o sea, en ese discurso vemos cómo el discurso racial vuelve a poner a las personas no blancas en un determinado sitio que no es, que no es, que es contraproducente total, en la representatividad en los medios de comunicación. Eso, bueno, los artistas, y lo vemos, las novelas, vemos las películas, la cuba, parece que es una cuba que no tiene un correlato, no hay una, no puede corroborar la cuba que tú ves en la calle a la cuba que tú ves en la televisión, en los medios de comunicación. Algo muy importante también, la representatividad en las estructuras y cargos de dirección del poder durante el 59, desde el 59 para acá, bueno, ¿qué se está viendo? ¿qué se está viendo? Y otro aspecto que después, bueno, voy a señalar y le voy a dar paso a usted, es que actualmente, y eso lo conversamos, ¿verdad? Sí, el profesor de Chile, la vez que lo conocí, es que hay un avivamiento de las ideologías racistas a través del humor, el chiste, de negro, negro, no sé qué, negro, o sea, eso, y eso está, eso está por toda, bueno, por internet, ustedes pueden meterse ahí y buscar, entonces, estas cosas están aburriendo en la cuba de hoy y están dejando a las personas, o sea, están abriendo una grieta, evidentemente, la temática que estamos hablando hoy, que es la desigualdad racial, la problemática racial. ¿Sí usted quiere decir algo? Ustedes sabían, ustedes que son de la raza negra, porque a mí eso me interesó muchísimo, mi mejor amiga de la carrera era negra, como decíamos cariñosamente, color teléfono, pero es que el valor de la persona va por dentro o por fuera, por fuera que usted puede faltar las piernas y ser un gran pensador, y te dije, y así sucede, es decir, que el interior no es lo que hace una persona. ¿Y ustedes sabían que cuando los negros se liberaron de la esclavitud, hubo un negro que se hizo millonario y tuvo un palacio cerca de la plaza de la catedral? No, no sabía. Bueno, yo creo que lo que hay que, es decir, el gobierno castrista, el sistema castrista tiránico, ha sido cruel con todos los cubanos en diferentes medidas, pero se ha ensañado de una forma desmedida con el negro. Y nosotros como cubanos tenemos que ir a recapturar a ese hermano, que es hermano nuestro, y no podemos dejar que en esa grieta que tienen a él, porque todos somos cubanos, como bien dijo Martín. Entonces yo creo que lo importante sería todos los logros que desde que el negro logró liberarse, empezando por ese millonario que logró ser ese millonario, pero bueno, todos los logros que tuvieron esos negros antes del año 59 se hicieron maestros normalistas, porque muchos eran pobres y las negras, como eran decentes, eran una de las carreras que utilizaban ser maestras normalistas. Mujeres impecables. Además, los músicos cubanos, que además las mayores glorias en nuestra música están en el negro, en el mulato, en el mestizo, porque realmente cada raza pues tiene sus beneficios, el negro quizás tiene el mejor oído, y a lo mejor el blanco tiene los ojos azules, pero el negro tiene el mejor oído, eso es así, porque uno tiene que reconocer que todos nos somos iguales, y a lo mejor yo canto bien, pero el otro baila mejor, y en la vida todo es así. Pero todo Dios nos da un beneficio, un huérfano nos queda a nadie. Entonces yo creo que hay que recapturar ese negro, que de ser esclavo, fue progresando solito, con ese ánimo, con esa perseverancia, esa mujer decente, esa mujer honesta, ese hombre honesto, y vemos que entonces han tratado de hacer una realidad inexistente, una utopía, estos asesinos, y además ellos, no les importa contra lo que vayan, entonces como quizás a lo mejor, las razas negras, pues ellos dijeron, bueno, pues que sean los que trabajen, porque no les importa nada. Yo tenía un gran amigo, mulato, ingeniero, y siempre gusaneado, y yo iba a hacer la catarsis con él, la mujer del Partido Comunista, oye, cuando llegaba, me decía, están gusaneando, digo, sí, esta es mi catarsis. Yo le decía a Reni, su madre era lectora de Tabal, que era una mujer justísima, sabía de literatura, increíble, y yo le decía a Reni, ¿por qué? Pero si yo no voy para los Estados Unidos, dice, yo no voy para los Estados Unidos, porque hay muchos racinos, yo me tengo que quedar aquí. Ingeniero, mulato, acá en siete pies, muchacho fino, correcto, hijo, una gente, y cuando él me dijo eso, yo no había vivido aquí, siempre estaba cantaleta, porque una mentira de echar mi peces llega a ser una verdad. Y hay que rescatar la vida del negro, hay que rescatar la vida gloriosa del negro, con Mandí, el negro, todo lo que hizo después que tuvo la libertad. Esto es importante para que uno lo sepa, pero lo más importante es que ellos tienen que saber que ellos tuvieron gente muy progresista, gente maravillosa, gente que creció, que fue eso. Tú sabes, y eso es lo importante, de hacerles saber a todas esas masas que ellos valen, igual que el blanco, y que les han hecho creer que no valen, y por eso están así, pero que no es cierto. Yo solo quería decir una cosa, apuntala, voy a importar, yo no sé bailar. Sí, sí, no sé, tengo un hijo. Yo tengo origen de un pueblo humano, nunca lo dije por la provincia de la Seminidad, pero expreso que un pueblo de la provincia iba a las villas, ahora decía el pueblo, y peyorativo a mí, mi hija fue de 59, ese pueblo decía el pueblo de las tres industrias, los negros, las santerías y las raptaduras. Es decir, yo me creí en lo que los subcólogos llamaban el compromiso cognoscitivo prematuro, es decir, lo que uno aprende en la infancia, en los primeros años de ahí, era convivir en un ambiente multipaciente, porque había un gran chino y árabe. Viene a conocer el clásico cuando pasé a estudiar la secundaria de La Habana, que es el momento de La Habana ya adolescente. En Cuba, Isaac Elas también conoce, que tuvo un grupo de investigaciones psicosociales, que le llamó Cuba Barón. Yo creé un grupo, fui coordinador nacional de un grupo de investigaciones psicosociales, que no se me ocurre en esta, pero no está. Y en el 2011 fue el año internacional de los afrodescendientes. Y contamos una encuesta, la discriminación en Cuba. Y nos dio un resultado, los autos, por supuesto, no los tengo ahora en la memoria, pero es un resultado muy interesante, porque era la discriminación por sexo, por el color de la piel, por opiniones religiosas, por opiniones políticas. Teníamos siete, en el último era el no sé, o no hay la discriminación. Seis categorías, y en las seis categorías, hubo un índice de más de 40% de personas que se sentían, incluso había quien se sentía por barrio, por ser mujer, negro y lesbiana. Ya es, tres discriminaciones en Cuba. Este es un ejemplo, un ejemplo, o hombre, negro y homosexual. Bien, el problema en Cuba, independientemente de que en ese sector, de todos los cubanos, el sector más vulnerable ha sido el negro, por todo lo que se ha hablado aquí, porque eso es cierto. Pero en Cuba hay un daño que el abuelto de Barney, a la vida vital, es un daño antropogón. Todo lo que toca al ser al cubano, dentro de la nación, está dañado. Y eso parte desde la década del 70, cuando Fidel crea las escuelas en el campo, se paga a los niños, a los adolescentes, y empieza el gran problema. Al subir los problemas económicos, que ya se conocen perfectamente, entonces se polariza aún más. Y el medio ha sido divide y vencerá. Porque ha dividido esto histórico que es la revolución cubana, en la lucha por la independencia, cohesionó a todo lo que vivía en la isla. Y entonces, en un ideal, ser libre, independiente y establecer la regla. Y los padres fundadores de la nación tuvieron la visión, de decir, aquí todo el que nació es cubano. Y aquí, placeros, y aquí no hay idea de estar allá. Incluso hay un libro que se llama Ser Cubano, escrito por un cubano de segunda gente que nació aquí, en Estados Unidos, que son todas las universidades. Es el libro, cómo los negros norteamericanos trataban de aprender el español y decirse que era cubano, para tener determinados beneficios aquí en Estados Unidos, desde el 59. Porque es un referente de los beneficios de Cuba, por todas las desigualdades. Creo que rescatar la nación cubana, para que no se pierda, porque la nación nunca se llevó a fraguar, se tumbó políticamente, pero nunca llegó a hacerse la nación, no tuvo el tiempo suficiente, en 59, 57 años después. Y creo que la labor de todos, los que queremos, pasa por, no solo por el problema del negro, sino que unos se discriminen a otros por distintas causas. Y el negro es un foco, el problema del no graco negro. Pero tenemos que pensar que todo en Cuba, que toca hacer mal, está dañado. Hay un daño y otro problema. Vamos a ponerse, con la película del negro. Yo no sé una más, porque se va muy lejos, y es relacionada con su pregunta. Pero, perdón, no sé, porque hay otras personas también que hicieron preguntas. Sí, pero una más, para terminar el confundir lo que. La participación de los negros en la revolución, que yo conozco, fue a media y tres que eran. Por eso que hay cierta de discriminación. Y yo recuerdo, cuando yo era niño, que se decía, cualquiera menos negros. Y lo decía, es un florevolucionario. Después de que seguimos en el orden, Eric, Pablo y Andy. ¿Está perto? Hace más de 30 o 40 años que hay presencias ratafales aquí en Cuba, y eso no es un secreto para nadie. ¿Cuándo eso va a tener esos pasos? ¿Cuándo eso va a tener esos? ¿Cuándo eso va a tener esos? ¿Cuándo aquí está? ¿Cuándo Cuba será beneficiar de esas bandas de reyes que hay aquí en Cuba? Para que la población y la comunidad humana, para nosotros tomarnos marginales, para que Cuba no sea una rey, tanto que la luz de rey. Vamos a conocer qué cosas son esos tipos. Con piedra en la cabeza, con brela en la cabeza, con caja. Es necesario, es necesario, analizar todo eso. Nosotros vamos a contribuir, vamos a poner nuestro grano de arena para que todas esas cosas, pues, acaben de salir a la luz pública, y que no continúen enseñando a Cuba que ustedes quieren que se vea, vamos a enseñar la Cuba, que esta parte de la Cuba que se puede observar. Entonces toda esa historia ha ido evolucionando estudiantes y se mire ahora mismo, y ahí va a pasar a toda la temática de nuestras letras, simplemente enseñamos eso, la historia negra, la historia negra, sobre la cultura de las safadas, qué significa que cosa es, es más que todos esos prototipos que hay por ahí por la calle, todos esos arquetipos, es más cumbrero, es más que una barba, es más que fumar marihuana, es más que, ¿entiendes? Y en eso vamos. La forma corporal del individuo que toca reggae, por ejemplo, te hablo de reglos, de trenza, de barba, todas esas cosas que el negro las ha adoptado para sí, se ven como cosas negativas. La gracia en las safadas, como vimos en manos, representa la vida, es la vida, porque es raíz de David, raíz de Moisés, raíz del rey Salvador y la reina de Sábado, descendencia del rey Benerí, descendencia de la tierra madre africana. No es un invento de hombre, no es un invento de Roma, no es un invento de catolicismo. Rastafari es el Cristo negro, es el Cristo que nos han quitado a los africanos, diciendo que somos reyes mundanos, diciendo que somos reyes paganos. Rastafari es el pacto de la alianza, Rastafari es el principio de la creación humana. Que se arrepienta el Rastafari como persona, ¿no? Que se arrepete la cultura, porque pienso que si no se arrepienta la cultura, nosotros no somos malos. Yo así he sido un criminal, que yo he conocido que era un culto, que era un culto, que era un culto, que era un culto, que era una manera de pensar un poco fuerte en la sociedad. Y la sociedad, a veces, no me viene a abrazar por eso. Yo siempre estaba mal en la corazón, yo en la enseñanza, yo en la subida, yo en el corazón, yo me hice, ama a tu propio, o a ti mismo. Oigan, ¿será si alguien sabe lo que nos puede pasar a nosotros con respecto a esas cosas? La policía constantemente siempre está arriba de nosotros, por ignorancia, por lo que sea. Hay una política arriba de las tefadas con respecto a la cultura, con respecto al arte. Los medios de función no nos quieren a nosotros en la televisión, producto de eso mismo. Como que le recuerda algo, algo que es tomado y entonces dice, no, esa gente no, esa gente no, esa gente es marihuana, esa gente es un sucio, esa gente es un cochino, esa gente enseguida en ataque de Babilonia. Tiene que ser la verdad todo el tiempo, que si siente miedo, no se da pasto. Gracias a Dios ya hemos pasado lo peor. Le decía a su padre, que se mire y van a dar un poco más a él, no se le dejo a él. La casca de caña, la policía, la crema. Es lo que hay que hacer. Ahí se va a hacer una opción. De donde ahora está la cuencha. Por eso yo lo bendiga. Tener un espacio de otro reconocimiento que a mí me lo denuncia y apreciar todo el producto de la cultura y de la sociedad que hemos aportado y que nos hemos aportado respetando. La primera es respetando, no diremos por aquel tipo, que si somos ríos, que si somos nutrientes, estamos abajo. Ayudarnos a prosperar. No para pasarla a prosperar como grupo humano para instalarnos en el sitio que compie un grupo humano, ser uno menos grande. Cállamos, tú soy un león. Como Cuba, tú soy un león. Como africano, tú soy un león. Latinoamericano y me tengo control. Cállamos. Tiene que ser un programa para matar. Y con la tierra se van a quedar. Tiene que ser un programa para matar. Tiene que ser un programa para matar. ¿Tiene que ser un programa para matar? ¿Tiene que ser un programa para matar? Sí, yo trabajo para el condado y también estoy involucrado en el programa de cárcel de la vida. Yo venía con una pregunta en mente y no variaba. Quizás lo decía la gente que ya empezó la conferencia y había aportado datos de la situación de los ciudadanos de la raza negra en Cuba. Los años que ha habido en este país, ¿cómo se ha habido la comunidad negra en este país y cómo se han ido superando los problemas?